Música Llegó la hora de decir adiós Hoy por la noche tú te marcharás Hoy se termina un verano más Y como siempre tú con él te vas Mientras regresas a ti esperaré Siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no lloras más Cuando me quede solo en él Volverás con el verano otra vez a mí Y tomada de mi mano vas a ser feliz Volverás con el verano otra vez a mí Y acechando al calentario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin ya no verás más Mientras regresas a ti esperaré Siempre soñando con volverte a ver Promete que esta vez no lloras más Cuando me quede solo en él Volverás con el verano otra vez a mí Y tomada de mi mano vas a ser feliz Volverás con el verano otra vez a mí Volverás con el verano otra vez a mí Y acechando al calentario Esperaré por ti Pronto el tiempo ha de pasar Y por fin ya no verás Y por fin ya no verás Otra vez aquí Y acechando al calendario Te esperaré por ti Todo el tiempo ha de pasar Y por fin ya no te irás más Y por fin ya no te irás más